Mira amigos, estamos con Javier Báez, hombre importante del equipo de Puerto Rico, previo al partido entre República Dominicana y Puerto Rico. Cuatro años después, otro enfrentamiento ante los dominicanos. Claro, claro, súper emocionado, súper emocionado de este año participar contra el equipo de Dominicana, que son como si fuéramos hermanos, obviamente fuera del terreno y adentro. Tenemos muchísimos dominicanos en nuestra organización y en Grandes Ligas, hay muchísimos, y obviamente competir contra ellos es bastante emocionante. Me imagino que en Grandes Ligas has tenido la oportunidad de enfrentarte a Carlos Martínez. Sí, sí, me he enfrentado bastantes veces ya contra San Luis y es un pinche que sabe lo que está haciendo y tiene buen comando con la bola. Finalmente, ¿qué significa tener a Carlos Guaerga, Juan Igor González, ese tipo de peloteros, asesorándole a ustedes, unos veteranos y con esos números que pusieron en Grandes Ligas? Claro, claro, se aprende muchísimo con ellos, con solamente hablar sobre béisbol, sobre bateo, con lo que ellos han hecho en Grandes Ligas. Nos tiramos, de hecho, nos tiramos una foto y se la mandé al equipo de los Cops y me dijeron qué equipo está mejor, si es de los coaches o el que estamos jugando. Gracias, Javier, y suelta el partido. Bien, de nada. Javier Baez, hombre importante de Puerto Rico, previo al partido entre República Dominicana. Retorno con ustedes al estudio. Gracias. Gracias.